Los voy a probar primero, hoy. ¡Hay reseña! El corillo de filler me puso bien al día, bien alante, porque ellos lanzaron productos nuevos y... ¡Qué mejor panza para probarlos que esta que está aquí! Y hoy los voy a dejar ver primero que yo. A ver si puedo abrir la caja por aquí. ¡Bum! Pude. Ok. ¡Pap! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo azul! ¡Qué lindo esto! ¡Viene bien rico la caja! Voy a sacar un momento la caja del medio, para que ustedes puedan apreciar cada bolsa bien. Este es el corillo nuevo de filler. Este es el corillo que más suena ahora mismo. Ahora filler tiene popcorn. Y ¿sabes qué? Este popcorn es súper necesario en tu vida por varias razones. Número uno, el tamaño es excelente para ir a verificar los bochinches de redes y al tarte de popcorn. El color me encanta. Yo sé que eso no tiene nada que ver con el sabor, pero es completamente cool. Y tiene 50 calorías por tacita. Yo pienso que eso para nuestra dieta esté excelente. Digo para mi dieta y para ti si estás haciendo dieta. Y si no estás haciendo dieta, como quiera, sigue siendo excelente. Tenemos las curbies, que las curbies, la realidad es que están bien nítidas. Yo pienso que estas papitas son de las más crunchy, pero eso yo no lo sé todavía. Yo solo puedo asumir. Solo puedo asumir porque todavía esta panza, esta boca, no las ha probado. Así que yo les voy a contar ya mismito. Estas son de barbecue, pero yo súper sé que vienen en más sabores. Y, por supuesto, siempre están las personas finas en el corillo, los más elevados intelectualmente, que les encantan las cosas kettle. Porque kettle es como más fino y es como un lifestyle. Pero a la misma vez, el sabor es un espectáculo. Estas son de jalapeño, así que nada, vamos a probarlas. Ustedes saben cómo se prueban las cosas en el canal. Noto que hay como un doble piso en esta caja. No sé si ustedes lo pueden apreciar bien. A lo mejor no hay nada, a lo mejor es para que se vieran al relieve, pero a lo mejor... ¡Bum! ¡Hay cosas! Hay cosas. ¡Hay cartita! Estas cartitas que me envió Filler básicamente dicen lo que yo les conté. Lo del popcorn, lo de los kettle, que es para los foodies, y las nuevas curvies que están llenitas de sabor. Aparte de eso, miren esto qué cool. Quiero que vean esto. ¡Hola! Las amo. Tengo un bowl con medidas. Me encanta este bowl con medidas. Tengo un pop socket para el celu. ¿Qué hacen? Porque ustedes me envían cosas cool. ¿Qué papas son? ¡Ah! Tengo medios de kettle. Súper nítidos para sellar las bolsitas. Y... ¡Uh! ¿Cómo ustedes sabían? Esto que yo les voy a enseñar ahora es de los dips más brutales que existen. Y Filler tenemos que hablar porque esto no se usa solo para dipear, esto también se usa para recetas, pero no vamos a hablar de eso hoy. El de Creamy Onion. Atiéndanme. Vida. No, es que ustedes no me están haciendo caso. Es vida. Más nada les voy a decir. Y... ¡Bum! Hand sanitizer filler. ¿Saben qué? Tú estás soltero. Estás soltera. Porque yo pienso que este es el mejor acompañante para cualquier jangueo. En este canal las cosas se prueban por orden de fe. Mi fe está depositada en las tres cosas. Nunca me había dado con el caso de que tuviera que escoger de tres cosas buenas. Porque pienso que las tres cosas son buenas. Pienso que lo más brutal de todo va a ser el popcorn. Así que este lo voy a probar primero. Las papitas barbecue, las curvis, yo pienso que eso está aprobado. Estas las voy a dejar para lo último porque son de jalapeños por si acaso pican. Y no quiero que me vaya a... No a dañar, pero no quiero que me vaya a comprometer. Noten las palabras que estoy usando hoy. No quiero que me vaya a comprometer el sabor de las otras. Hagamos las pruebas pertinentes, por supuesto. Prueba del olor. Quiero vivir aquí. Huele a popcorn. Pero huele a un popcorn bien rico. Quiero que vean algo. Muchas veces la gente le tiene miedo a comprar popcorn de bolsa porque piensan que van a venir mongos o lo que sea. Nada que ver. Este no es el caso. ¿Ven que no era el caso? Vamos a hacer... La prueba de la lengua no es necesaria con un popcorn, pero la voy a hacer como quiera. Efectivamente. No era necesaria la prueba de la lengua. Pero como este ya lo han vi, voy a quiera uno nuevo. ¡Qué rico! Quiero mil. ¡No, me muero! Saben súper rico. Yo sé que muchos de ustedes están pensando que como tienen 50 calorías por cup, por taza, van a decir, ¡Ah, eso sabe de dieta! Saben, bien bueno. Tienen el balance perfecto. Son cronchicitos. Vinita. Este es el natural. Este es el... Exacto. Este es el de sea salt. Este es el de sal. Vienen de mantequilla. Y el natural. Y lo más brutal es que estaba leyendo que tienen fibra. Porque ustedes son tan perfectos. Vamos a las súper nuevas Curbys. Estas papitas son un paro para dipear. Vienen de cheddar y vienen de sour cream. Esto va a saber rico y yo lo sé. Huelen a papas con barbecue. Porque son papas con barbecue. Lo siento. Filler. Pero tenemos que hacer la prueba del crunch. Sé que la presión es real. Pero hay que hacerlo. La prueba del crunch. Fue pasada. Prueba de la lengua. Barbecue. Ya, es bien leyita el barbecue. No me ha faltado nada. Ya voy para la tonteta. Ah, sí. Déjenme. No. Dejen. cómodo, brutal, vamos a hacer, claro que vamos a hacer esto que ustedes están pensando que voy a hacer, pam, pam, el barbecue no pega con el creamy onion, tú eres loco, tú estás mal de la cabeza, si tú estás diciendo eso, tú no sabes, tú no sabes de lo que hablas, atiéndeme, atiéndeme, esto es vida, le toca las finas del corillo, las finas del corillo son las kettle, son unas papitas, bastante crunchy, pero estas son diferentes, la textura es totalmente diferente a las curvy, estas también vienen en tres sabores, en jalapeño, sea salt y barbecue, este sabor, las kettle normalmente el sabor es más concentrado, vamos a ver como huelen, debo confesar algo, antes de decirles, huelen bien ricos, huelen bien diferentes a las otras, a las curvy, aunque son papas igual, yo sé que unas son de barbecue y las otras son de jalapeño, pero es que el olor a papa es distinto, debe ser por cómo están hechas, no huelen mucho a jalapeño, pero huelen lo suficiente, se nota que tienen un toque, acabamos de oficializar la prueba del crunch, hay que hacerse las estas también, Prueba superada, ustedes saben que hay un montón de papas que te las venden por ahí, que son bien grasientas y en verdad no son crunchy y no, estas lo son, vamos con la prueba de la lengua, quiero decirles algo, esto no tiene nada que ver, pero por alguna razón, siempre que como papitas de esta índole o chips o lo que sea, no sé por qué pienso que las que están dobladas saben mejor, no sé, pican un poquito, vamos con la prueba completa, no molesta el pique, ustedes saben que con el pique reacciono las millas, son buenas, la diferencia entre las curvy y esta es que esta es como más liviana, el sabor si es más concentrado a papas, el jalapeño no molesta, o sea incluso si te gusta el pique te van a gustar porque tiene el toque, pero si no te gusta el pique también te van a gustar, no pasa nada, saben bien buenas, esto es lo que yo le llamo las papas de sándwich, de que tú haces un sándwich brutal y entonces las papitas que te ponen alrededor son estas, son como más gourmet. Si ustedes pensaban, Lindy, que como las tres cosas me gustaron no iba a haber bonus alert, claro que iba a haber bonus alert, para las personas nuevas en el canal el bonus alert es que cuando yo hago una reseña, no importa cuántas cosas sean, si me gustan o no me gustan, al final me las tengo que comer todas juntas. Sabe bueno, a nivel de que voy a decir esto, filler, idea millonaria, mix de las tres cosas, más nada les voy a decir. Mientras tanto en lo que filler me compra mi idea millonaria, ustedes compren el popcorn para farandulear en redes, compren las curbies para picar el fin de semana y compren las kettle para hacer los sándwiches. Ya les di un uso para cada una, usalas para lo que te dé la gana, pero compralas que están bien buenas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!